Buenos días, mis niños preciosos. Estamos de nuevo conectados para trabajar el área de Aritmec. Ok, voy a tomar asistencia. Ok, voy a ir llamando. A ver, Deyanira. Ha entrado todavía Deyanira. Iván. No se entendí. Ok. Fernanda. Fernanda. Fernanda, ahí se está conectando recién, Fernanda. Ashanti. Ashanti. No está Ashanti todavía. Matías. Good morning, Miss Natalie. Presente. Ya, Fernanda. Ya te coloqué tu asistencia, Fernanda, porque vi que estabas entrando. Good morning, mi amor. Matías. De nada, mi amor. Matías no está. Yeiko. Presente a mí. Ok, campeón. Rodrigo. Presente a mí. Gabriel. 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 Gabriel, está por ahí Gabriel. Lo veo, Gabrielito. Gabrielito, estás que roncas. Prende tu audio, mi amor. Es que me quedé un poco dormido porque tenía sueños. Ay, Gabrielito, hay que dormir más temprano, ¿ah? Santiago. Presente, Miss. Ok, Natalie. Nathalie. Presente, Miss. Ok, Nathalie. Blanca. Blanquita. Darío. Presente. Ok, Mariana. Presente, Miss. Ok, good morning, Marianita. Tomás. Itzel. Presente, Miss. Ok, good morning, Itzel. Hoy día te veo mucho mejor, Itzel. Te felicito. Seguro ayer te dormiste más temprano. Muy bien, mi amor, ¿ves? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo, mi amor? He dormido temprano ayer. Qué bueno, ven, mira cómo estás ahora, estás feliz, no estás crumiona como ayer, no, ya estás happy, ¿ves? Qué diferente, muy bien, mi amor, te felicito. ¿Aaron? Aaroncito. Aaron, ¿a dónde se fue? Por acá veo que está Aaroncito, pero se fue, ¿qué cosa? Tomar agüita. Por ahí lo vi, Aaron, pero ya se fue. Sí. ¿De dónde apareciste, Sarocito? Está un poquito fallando tu internet, Aaron. ¿Polet? Presente, Miss. Ok. Polet, baja más tu cámara, no te vemos. Más, más, más. Más, Polet, ya. Bájala, más, más, para poderte ver, Polet. No te vemos mucho, Polet, ¿ah? Xiomara. Brittany. ¿Dónde está Brittany? Xiomara. Brittany, veroncito. Verón. 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 Presente, Miss. Ok. Good morning, veroncito. Leandro. Leandro. Presente. Good morning, campeón. Felicito, Leandro, que a pesar, ¿no? Que está un poquito resfriadito, su mamá me comentó, ¿no? Él así, pues, hace su esfuerzo, a pesar que está gripadito, está un poquito enfermito, hace su esfuerzo por estar presente en las clases de Zoom. Y eso realmente, pues, es, ¿no? Admirable, ¿no? Que a veces estamos un poquito enfermitos. Igual, no nos reponemos y ya más tarde, yo seguro va a descansar. Sí, fue Aarón. Aaróncito. Sí, Aarón, ya te tomé tu asistencia porque de algo falló. Yo también tengo gripe. Ay, pero si estás con polo de manga corta, pues, Aarón. ¿Qué haces con tu polito de manga corta si estás con gripe? ¿Qué haces que no te... Dice a Shanti. Sí, a Shanti. Entró un poco tarde porque se fue al internet. Ah, ya, mi amor. Está bien, acá te he colocado tu asistencia, no te preocupes. Aarón, tienes que abrigarte, mi amor. Ya, porque estás agripado porque estás, este, estás como de la selva, ¿no? Tienes que abrigarte, pues, Aaróncito, no te estés desabrigando. Carlitos, Carlitos, ahí ya me dijo presente porque su audio está mal logrado. Abigail. Abraíl. Abby está por allí, Abby. Presente, Miss. Moni, Abby. Beatriz. Beatriz está con su video apagado. ¿Dónde se ha ido? ¿Tomar su limonada? Beatriz. Miren, Beatriz. Ha apagado su audio, ha apagado su video. Que regrese, la voy a colgar como piñata. Beatriz, no apagues tu video. ¿Por qué apagas, mi amor? No apagues, reina, ¿ya? Solange. Solange, no ha entrado Solange. Ha entrado Solange, ¿qué habrá pasado? Ok, ahora sí, no. Mi, mi, soy Beatriz. Sí, Beatriz, dime, princesa. ¿Puedo tomar agua? Ya, va, si vienes rapidito, ¿ya? No te demores, mi amor. Vamos a trabajar, a ver. No, tenemos un trabajo pendiente en nuestro libro de actividades de matemática. Páginas 140 y 141. No, resolución de problemas. Machu Picchu, el destino turístico. No, ahí está Machu Picchu. No, dice, analiza la situación. No, vamos a leer. Atentos, todos muy atentos. Marianita, Mariana, te creo que tengo una fiesta. No sé qué tal que baila ella. Marianita, atenta, por favor. Más tarde bailamos, ¿ok? Machu Picchu, una de las maravillas del mundo. Mis más felices páginas. Páginas 140 y 141. ¿Ok? Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, es visitado por miles de turistas nacionales, o sea, que los que viven aquí en Perú, y extranjero todos los días. Ahorita es un poquito, está paralizado por el tema del coronavirus, pero el año pasado, pues, o hasta marzo, ¿no? Que empezó esto, pues, era visitado por miles de turistas. Todos quieren conocer Machu Picchu. El sábado, el número de visitantes fue de 3,465, y el domingo de 3,758. ¿Cuántas personas visitaron Machu Picchu durante los dos días? ¿Ok? Mi. A ver, ¿quién me habla por allí el fantasmita? Mi, Beatriz. Ah, páginas 140 y 141, Beatriz. ¿Y qué libro es? Libro de matemáticas y actividades. Mi, soy Aarón. Sí, Aaróncito, dime. ¿Puedo ir al baño? Claro. Ok. No te demores, campeón. Dice, ¿de qué trata el problema? No. A ver, ¿de qué tratará el problema? Le vamos a preguntar, pues. Fernandita, prende tu video, porque está apagado. ¿De qué tratará el problema? A ver, dime. Ashanti también está apagado su video. A ver, Ashanti, coméntame, prende tu video. ¿De qué trata el problema? Ashanti está ahí, pero le gusta estar con su video apagado. Ashanti, queremos verte. En tu carita. Ashanti, ¿de qué trata el problema? ¿De qué trata el problema? A ver, Ashanti, ¿de qué tratará el problema, Ashanti? ¿Machupicho? ¿Machupicho, el destino turístico? No, eso no es el problema. ¿Cuál es el problema que nos están tratando? Ese es el título. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿has estado atenta o has estado con tu video apagado? Por eso no has escuchado, Ashanti. He estado. Entonces, pues, mi amor. Ya ves, no hay que apagar el video, Ashanti. Vamos a preguntarle a otro amigo. A ver, Yeiquito. ¿Cuál es el problema, mi amor, aquí? Quieren saber cuántas personas llegaron. ¿Cuántas visitaron, no? El sábado y el... Ajá. Eso, eso, eso. Muy bien. Muy bien, Yeiquito. Aarón, prenda su video, igual que Ashanti. Carlitos, también prenda su video, que lo estoy observando. Ya, prendan su video, no estén con el video apagado. Ok. Trata, el problema, trata. Ashanti, te vemos tu cabecita, ¿no? Vamos, estamos trabajando, Ashanti, ya a trabajar. Trata sobre la cantidad de turistas. Sobre la cantidad de... Uy, ¿qué pasó, Kansa? Yo me he opatichado que está ahí. Sobre la cantidad de turistas, anotamos allí. Trata sobre la cantidad de turistas. Cantidad. Trata sobre la cantidad de turistas. De turistas que visitaron Machu Picchu. Ahí está, Uve, esta mea patichueca. Vamos a ponerla bien. Bien. Que visitaron Machu Picchu. Más chiquito, hay que ponerlo porque si no, no va a alcanzar, ¿ah? Ustedes sí tienen más espacio. Que visitaron Machu Picchu. Trata sobre la cantidad de turistas que visitaron Machu Picchu, sábado y domingo. Sábado, debatilé en la primera A y domingo. Domingo. Ok. ¿De qué trata el problema, Tata, sobre la cantidad de turistas que visitaron Machu Picchu, sábado y domingo? ¿Qué nos pide el problema? No, ¿qué nos pedirá el problema? Calcular. 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 Calcular la cantidad de turistas. Eso nos está pidiendo el problema. Calcular. La cantidad de turistas. La cantidad de turistas. La cantidad de turistas. 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 Un ratito. ¿No? Mis. ¡Tu audio está apagado! Ya está. Calcular la cantidad de turistas que visitaron ambos días. Que visitaron Machu Picchu ambos días. Que visitaron Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu. Ambos días. El Ricardo recién está, recién está ayudando porque pasa a entrar. Y le voy a pasar sesión tampoco a los demás. ¿Ya quieren conmigo? Sí. Que visitaron Machu Picchu. ¿Quién sabe qué dice? ¿Dónde dice? No es raro porque no entendía muy bien la letra. Un ratito. Ambos días. Ambos días. Ambos días. A ver. Vamos a volver a repetir, ¿no? La pregunta de la letra A dice, ¿de qué trata el problema? Trata sobre la cantidad de turistas que visitaron Machu Picchu sábado y domingo. ¿Qué nos pide el problema? ¿Qué nos pide el problema? Calcular la cantidad de turistas que visitaron Machu Picchu ambos días. Elabora un plan, dice. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer, mis niños? Vamos a... Esto es un... Esto es un... Una viñeta, estamos colocando. Primero vamos a anotar el número de turistas que visitar. Sí. Sí. ¿Sí, Che? ¿Sí, Che? Claro. Anota... Anota... El número de turistas que visitaron. El número... Estoy poniendo una N. Este símbolo significa número. El número... El número de turistas... De turistas... De turistas... Misa anota el... El número. Este símbolo es una N con un circulito arriba. Significa número. Anota el número de turistas que visitaron... Machu Picchu. Ese es un símbolo. Es una... Abreviatura. Para no escribir toda la palabra número. Que visitaron... Mi soy Aarón. Y Aaróncito, dime. Tengo problemas con el internet. Ya, mi amor. No te preocupes. En el momento de la plataforma que suba... Ya lo vas a poder ver si tienes algún problema con el internet. Machu Picchu. Pichu... Pichu... Pichu con doble C A. Doble C es Pichu. Machu Picchu, el sábado y el domingo. El sábado y el domingo. El sábado y el domingo. Mi, ¿por qué ha puesto dos, este, Machu Picchu, acá donde dice la última palabra? No he puesto doble. Anota el número de turistas que visitaron Machu Picchu el sábado y el domingo. Analiza y trabaja con estos dos datos. Vamos a analizar y trabajar. Analiza y trabaja. Analiza y trabaja con estos dos datos. Con estos dos datos. Ok. Primero anota el número de turistas que visitaron Machu Picchu el sábado y el domingo. Luego, analiza y trabaja con estos dos datos. Sí, Veroncito. En la última pregunta, ¿qué dice? En la última pregunta o en la última parte de la respuesta. En la última palabra. Analiza y trabaja con estos dos datos. Analiza y trabaja con estos dos datos. ¿Sí? Sí. ¿Sí, Chet? Analiza y trabaja con estos dos datos, ¿no, Miss? Dos datos. Datos. No hay datos. Datos. Con T. Con T. Estos dos datos. Ya, para poder, mira acá. Allí, abajito vas a colocar también, se puede utilizar el ábaco o material multivase. Se puede utilizar el ábaco o el multivase. Ya no lo puedo escribir ahí abajo porque si no, tengo que borrar todo esto. Y hay niños que todavía no han terminado de escribir. Analiza el ábaco, ¿no, Miss? No, se puede utilizar el ábaco o el multivase. Voy haciendo el grafiquito acá. En la número cuatro, mientras que tú escribes lo que yo ya te dicté. Está un poquito paquichueco. Se puede utilizar el ábaco o el multivase. ¿En el tres o en el cuatro? En el tres. En el cuatro todavía no. No, en el tres, sino que no puedo borrar. No puedo pasar más abajo si no tengo que borrar. Y hay niños que todavía no han terminado. Se puede utilizar el ábaco o el multivase. Ese es en el tres. En el número tres. Se puede utilizar el ábaco o el multivase. Ya, acá tenemos unidad de millar. No te olvides de colocar ahí el número tres, ¿ah? Se puede utilizar el ábaco o el multivase. ¿Ese es el cuatro o es el tres? ¿Cuál? ¿El que estoy dibujando? ¿El que estoy dibujando es...? ¿Es el tres? Mamá me ha dicho que ese es el cuatro. El que estoy dibujando es el número cuatro, sí. Lo que te he dictado para que tú lo escribas, se puede utilizar el ábaco o el material multivase, es el número tres. Esto que estoy dibujando acá sí es el número cuatro. Acá es el número cuatro. ¿No? Donde vamos a sumar ambas cantidades. Tres mil cuatrocientos sesenta y cinco. Más tres mil setecientos cincuenta y dos. Eso tú lo vas a sumar. ¿Ok? Y dice, verifica y examina. Voy a volver a sumar y comparar con el resultado del ábaco o el material multivase. Acá, ¿no? Voy a volver a sumar. Eso lo tienes que resolver. A esta suma, yo la estoy dejando solo indicada para que tú la resuelvas. ¿Ok? Volver a sumar. Y comparar. Y comparar. 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 Con el resultado. con el resultado con el resultado con el resultado del ábaco o material multivas. Una vez que resuelvas esta esta adición no vas a tener que comparar el resultado con el ábaco o material multivasio. A esa forma vas a poder verificar y examinar. ¿Dónde está? A ver quién prendió por allí su audio. Mis. Sí, Beatriz. No se ve. No se ve. Fernanda, ¿tú ves la pantalla? Sí, mis. Yo sí veo. Beatriz, fíjate, mi amor. Gracias. Gracias, Fernanda. Fíjate, Beatriz, porque sí se está viendo. Es tu pantalla, mi amor. ¿En qué parte, Abigail? Volver a sumar y comparar con el resultado del ábaco o material multivásico. Vamos a ir sumando, a ver, cinco más dos, ¿cuánto será, Santiago? Sí, mi, cinco más dos, Antiprecioso, siete, siete, seis más cinco, seis más cinco es once, once, coloco el uno y llevo uno para las centenas, cuatro más siete, cuatro más siete es once, es doce porque cuatro ya le piso el uno. Ajá, muy bien, cuatro más siete es once, más uno que llevaba es doce, muy bien, Santiago, llevo uno para las unidades de millar, tres más tres, Tres más tres es cuatro. No, tres más tres. Tres más tres es seis. Sí, más uno que llevabas, más uno que llevabas es siete. Siete. Entonces, ¿cuántos visitaron, un ratito, Santiago, cuántos visitaron, eh... Diecisiete. Siete mil doscientos diecisiete turistas, ¿no? Entre los días sábados y domingos, siete mil doscientos diecisiete turistas. Ok, entonces, allí ya hemos terminado de trabajar la página ciento cuarenta, ¿no? Ya la página ciento cuarenta y uno ya la realizarás tú como tabeita. Ok, ciento cuarenta y uno. ¡Espérame, falta mío! A ver, apaguen por allí su audio, se está filtrando por allí. Ya nos decimos patatín, 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 patatero. Chao, 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 chao Ya me voy, chao, chao. Ya me voy, chao, chao. Ya me voy, chao, chao. Hasta ti, hasta ti.